...caras, en los gestos, pero también en las voces, porque salvo Courtois, después de esas últimas acciones, sobre todo a la parada, creo que fue el disparo de Negredo, que sacó un vamos, vamos para la pelota. Uy, qué bien Negredo, Lozano para el primero, Lozano... ¡Gol! Catracho en el Alfredo Di Stéfano, gol del Choco Lozano, un envío directo a la frontal del área, ahí Negredo, con suavidad, con musicalidad, gira la frente para ponerla sobre el avance del Choco Lozano, con un poquito de suspense, con un poquito de misterio, la picó y la envió para adentro, golpea primero el Cádiz, en el Alfredo Di Stéfano, gol del Choco Lozano, no hay fuera de juego, Real Madrid 0, Cádiz 1. Y lo agarra, amplísimamente merecido, ¿eh? Sí, sí, totalmente, vamos, las cosas son como parecen en el fútbol, hay una sucesión de jugadas de peligro, hasta que ésta llega hasta el fondo, agarra muy mal coordinado a Ramos y a Varane, en distintas líneas, muy relajado Negredo para hacer esa descarga.